David Bisbal ha estrenado el videoclip de 10.000 maneras, single perteneciente a su próximo álbum que verá la luz en España, Latinoamérica y Estados Unidos el 18 de marzo con el título de Tú y yo. Este videoclip se grabó en Barcelona bajo la dirección del ganador de un premio Goya Quique Maillo y con la participación especial de la actriz María Valverde, también ganadora de un Goya. El vídeo de 10.000 maneras es parte del mediometraje titulado Tú y yo, que además incluye otras tres piezas audiovisuales enlazadas con una historia de ficción de la que aún no se conocen más detalles. El primer concierto de la gira 2014 de David Bisbal tendrá lugar el 5 de abril en el Estadio Ferro de Buenos Aires en Argentina. Este nuevo álbum del almeriense será la continuación de su carrera musical, cuatro años después de aquel sin mirar atrás de 2009. Una canción que ya es un éxito en las redes sociales y con la que David Bisbal no ha defraudado sus fans. Y de mil maneras de olvidar, de rescatarnos, intentar contarnos siempre la verdad, por qué decir que no, se de mil silencios que habitar, ninguno se cree.